La crisis migrante no se detiene. Esta mañana, un grupo de más de 20 cubanos cruzaron el río Bravo, en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas. Entre hombres, mujeres y niños fueron cruzando mientras luchaban contra la corriente. Sobre decir que hacer esta travesía es sumamente peligroso y que incluso hay cifras que demuestran que puede llegar a ser mortal. En las imágenes que ya dieron la vuelta al mundo, vemos un grupo de migrantes que se han visto obligados a buscar una mejor calidad de vida. Emanuel Macías, desde Piedras Negras, Cuéntame, ¿qué está pasando en la frontera? ¿Cuál es la situación de este grupo de migrantes? Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Nos encontramos a orillas del río Bravo, muy cerca al puente del ferrocarril, el puente internacional número 2, frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas. Comentarte que, bueno, pues así como este grupo que captamos con las imágenes de las noticias, bueno, pues han sido varios los migrantes que han llegado a esta frontera con intenciones de cruzar a los Estados Unidos, que se hacen acompañar por mujeres y niños. Comentarte que es muy peligroso cruzar en estos momentos, ya que se lleva a cabo un trasvase de agua de la presa de la Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, y que pues tiene dirección de llegar a lo que es la presa Falcón, allá en el estado de Tamaulipas. Sin embargo, este o no detiene a estos migrantes de diferentes nacionalidades, que vienen con la intención de llegar y cruzar a los Estados Unidos. Durante las 24 horas del día, pues se han reforzado los patrullajes en ambos lados de la frontera. Aquí en México, elementos de seguridad pública, de la Policía Especializada de Coahuila, de la Sedena, de la Guardia Nacional, constantemente realizan recorridos. Y así como personal del Cuerpo de Bomberos y del Grupo Beta, quienes al recibir el reporte de personas que están en peligro de ahogarse, pues acuden y en aerobotes hacen el recorrido y los rescates de estas personas. También del lado americano, comentarte que elementos de la patrulla fronteriza constantemente hacen los recorridos para asegurar a estas personas. Este grupo de migrantes que fue captado en las imágenes durante esta mañana, bueno, lograron cruzar sanos y salvos. La mayoría de estas personas fueron llevadas a las oficinas del Instituto de Migración de los Estados Unidos, donde de ahí, al capturar sus datos, son enviados a Washington, ya que, pues, a estas personas no se les permite regresar a su isla y es por eso que ahí permanecen en esta ciudad de los Estados Unidos para que las autoridades realicen los trámites correspondientes de su asilo. A esta hora de la tarde está muy tranquilo aquí, las orillas del río Bravo, poca vigilancia y pocos migrantes. La mayoría de ellos aprovechan durante la noche madrugada o muy temprano el descuido, obviamente, de las autoridades y ellos, así en grupos masivos, logran cruzar a los Estados Unidos. Aquí a mis espaldas vemos cómo elementos de la patrulla fronteriza en estos momentos hacen los patrullajes, también con unidades de todo terreno y durante las 24 horas, pues, están recorriendo desde Ciudad Acuña, Piedras Negras, el municipio de Guerrero y hasta Hidalgo, Coahuila. Emanuel, ¿hemos visto algún tipo de abuso policial y en caso de que no sea así, las autoridades los han enfrentado, les han dicho algo sobre este cruce? Mira, el día de hoy trascendió a través de las redes sociales un video de elementos de la Policía Especializada de Coahuila que detuvo a un autobús aparentemente lleno de migrantes y les estaban solicitando aparentemente cuota por llegar aquí a la frontera de Piedras Negras con Igor Paz Tejas. Estos tres elementos que fueron captados en este video están siendo investigados por las autoridades de la Fiscalía General del Estado y muy probablemente sean retirados de su cargo. Pero así como este caso, muy probablemente haya más, sin embargo, no existen las denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes y es por eso que son pocos los reportes que se tienen de este problema. Muy bien, Emanuel Macías desde Piedras Negras, muchas gracias por la información y sin duda seguiremos muy pendientes de este tema. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!